Shalom Estamos aquí Permítanme un segundo mientras nos acomodamos Y los bienvenimos a todos quienes nos acompañan Gracias por acompañarnos Habla Raza Lonsot Seferri reportando para la Sociedad León de la Tríodejuda De Su Majestad Imperial Jalicelase I Hoy es miércoles Disculpen, hoy es jueves febrero primero 2018 Son las 12 con 30 minutos de la mañana Es decir AM Ahora la presentación que vamos a comunicar hoy Es en relación a el estudio para el Shabbat que se aproxima El cual corresponde a la fecha de febrero segundo 2018 Este estudio es el Shabbat O la lectura semanal Rastafari número 17 Titulada en el hebreo Es titulada Yetro En el amárico es titulado Yotor Yotor y pues para nosotros en español Es Yetro Así como lo es en inglés De hecho está escrito idénticamente como en el inglés Este estudio consiste de Empezando con el Pentateuco La ley de Moisés O el Torah Inicia con el libro del Éxodo Capítulo 18 Verso número 1 Finalizando con el capítulo 20 Verso 26 A ver Pues De una vez mencionamos que La lectura dentro de los profetas Es en el libro del profeta Isaías Capítulo 6 Verso 1 A capítulo 7 Verso 6 Y hay otra pequeña porción Igual dentro del libro del profeta Isaías Capítulo 9 Versos 5 y 6 Para el Nuevo Testamento La lectura Consiste de El Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 8 Verso 5 al 20 Así es que esto es el estudio que Conocemos bajo el nombre Yetro Ahora La primera meditación que Bueno Una de las cosas que He tenido Tengo pensado Comunicar Es la idea de que Moisés se casó con dos Al menos dos distintas mujeres Ahora yo no creo esto Yo no lo acepto Y para ser sincero No Yo no veo Por qué la gente piensa eso No No encuentro evidencia Que sostenga el clamo No Simplemente no No tiene sentido Para mí en lo personal Así es de que Les pido un favor Por qué no Por qué no Si ustedes tienen Información Que ilumine el tema Y que pueda demostrar O comprobar Que en verdad Moisés se casó con Al menos dos mujeres Y para ser específicos La cosa está en que La gente Mucha gente Escucha decir Que Moisés se casó con Una etíope Y aparte se casó con Con Sephora Y pues yo En la verdad No encuentro Como eso puede ser Justificado Con las escrituras Pero si existe una manera Y Yo no la conozco De hecho estoy Confesando que no conozco La forma de justificar Ese clamo Que Moisés Tuvo dos esposas La etíope Y Sephora Si ustedes saben Cómo Cómo Justificar ese clamo Por favor Comuníquense con nosotros Y ayúdenos a entender Ese punto de vista Esa posición La cual no Pues simplemente No sabemos Somos ignorantes A A la forma de defender Ese Argumento Y pues Creo que Tiene Mucho que ver Este clamo Que no Se sostiene Con Con referencia Bíblica Esto Tiene que ver Con el tema Que gustaría Presentar hoy Y Es racismo O prejuicio Porque Me da la sospecha Que El intento De Apartar Sephora De El O sea De De convertir a Sephora Una mujer Distinta A la etíope Creo que Creo que Esto es 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 a A causa de Pues un prejuicio Interno De aquellos Quienes hacen Este clamo Creo que Tiene mucho que ver Con Con Una enfermedad Que Que podemos Clasificar Clasificar Como racismo Intolerancia Ignorancia O sea Como se podría Decir Una enfermedad Parecida A lepra Esta es una enfermedad Igual a leprosos Yo diría que La enfermedad De Leprosidad Es Uno Y la misma Que esto Del prejuicio Del racismo De la discriminación Basada a A pues Basada A Evidencia superficial O Como se dice Características Físicas Se podría decir O sea Cosa que El individuo No tiene Control Sobre Sobre ellas Cuando uno Nace Nace como Dios Haga Deseado Que Naciera Unos Nacen Más oscuros Que otros Unos Más Claros Que otros Unos Con cabello Lacio Otros Con cabello Pues Más Chino O sea La humanidad Tienen Diferentes Formas Y Pues Colores Y Tamaños Estaturas Pero pues No dejamos De ser Todos Miembros De La misma Comunidad Humana Y pues Empecemos Primero Más o menos Ahí como Hablando un poco Acerca de Moisés Y la pregunta La cual Por mi cuenta Testifico Que Zeporra Es la misma Que Que La mencionada Etiope Con que Se casó Moisés Primero Pues vamos a Examinar eso Un poco Y luego Entraremos A O continuaremos Con Con pues La conexión De esto Con Con la Realidad De la situación De que la gente Nomás ve Hacia afuera Y no toma Como se dice No toma el tiempo Para examinar Las cosas Suficiente Porque hay un Prejuicio Y la Ignorancia El prejuicio Es alimentado Por la Ignorancia Lo cual Causa Que Las personas O el individuo Se incline Al favorismo En dirección A algo En lo que La persona Tiene O pretende De tener O supone Tener Ventaja En Apoyar Así es de que El prejuicio Es alimentado Por la Ignorancia Y la Ignorancia Causa A través del Prejuicio Que las Personas Se inclinen O Demuestren Favor Ante Una Posición La La cual Siente El individuo Que quizás O tal vez Si tiene Directamente Un beneficio Inmediato O siente Que hay un beneficio En En defender Una cierta Posición Un argumento Un clamo Y entonces La voluntad Del tipo Es Pues Persuidido O esa Esa O sea Recibe La influencia Suficiente Para que se Incline A concluir Algo A lo que Él cree Ser su favor ¿Por qué? Porque La ignorancia El no saber Y el no investigar A la más A la más Pues Profundo A la ¿Cómo se dice? Investigar Lo más profundo Posible Pues Causa Mucho espacio Para la Para pues Concluir Lo que uno desea Concluir Basado a su A sus A sus Pues Prejuicio Ignorancia Y Interés Sea Interés Verdadero O Se pretenda Tener un interés Ahora Para explicar Eso que digo De que Pues uno Puede tener Un interés Inmediato Que le beneficia O puede pretender O suponer Que tiene un beneficio Que le interesa Pues Inmediato Esto Lo que quiero decir Con esto Es que A veces Pensamos Que Porque Recibimos Algo A cambio De Nosotros Pues defender Una causa Pensamos Que Recibir Algo A cambio Es La ventaja Y pues Nos conviene Favorecer Esa posición Pero si Pensamos Duro Y Nos entregamos A la Contemplación De De la situación En Completa Sinceridad Con una Con una Moralidad Interna Y con una Integridad Completa Entonces Entenderíamos Que Esos Beneficios Que recibimos Inmediatamente Son Son No es No valen Lo que La verdad Nos puede Brindar Y entonces Entenderíamos Aceptando esto Entenderíamos Que pues Tal vez Favorecer El movimiento De la supremacía Blanca Porque ahorita Me conviene Tal vez No me conviene Pero parece Serlo Más Mi ignorancia Pues abre camino Para El inclinarme A favorecer Tal Movimiento Falso Entonces Pues para no Delatar Esto que Nomás Estamos Able y Able Entremos Al estudio Pero Espero Me haya Explicado Suficiente Bien Para que Entiendamos Por ejemplo Una forma De explicarlo Es como Escuché Un pastor Estaba hablando De África Estaba diciendo Oh pues Los africanos Son los verdaderos Hebreos Israelitas Son los verdaderos Judíos Pero son De Nigeria De Nigeria Y son Esta tribu Y nombró Una tribu Pero antes De eso Había mencionado Ah Hay judíos En Etiopia Pero Pero O sea No son Nada Y entonces Él continuó Con Con O sea Como Hablar más Acerca de Nigeria Nigeria Y la tribu Que habían Mencionado Entonces Yo me puse A pensar Este tipo No sabe Nada Porque Ahora Eliminemos El Como se dice El Clamo Conclusivo De que Estos Son Los Israelitas O Estos Son Los Hebreos O Aquellos Son Los Hebreos O Los Israelitas Supongamos Que Que No Existen Israelitas O Hebreos Verdaderos Pero Si Tendríamos Que Hacer Una Examinación Y Comparar Las Gentes En África Si Fuéramos Sinceros Y Declaráramos Lo Que Nuestros Estudios Nos Demuestran Sin Duda Alguna Los Itiopes Incluso Eso Es Una Generalización Porque No Todos Los Itiopes Corresponden O Son O Califican Para Este Grupo Pero En Etiopia Se Encuentra La Práctica Del Judeo Cristianismo Más Allegado A Lo Que Las Escrituras Nos Indican Ser Los Verdaderos Hebreos Israelitas Por Lejos Por Lejos Se Aproximan Más A Lo Que Sería Considerado Más Verdadero Que En Ningún Otro Lugar En África Entonces Porque Este Tipo Está Pues Diciendo Que Los Judíos De Etiopia Pues Realmente No Significa Nada Que Son Pues O Sea Clamos Con Poco Apoyo Y Que En Realidad Los Los De Nigeria Y La Tribu Que El Tipo Mencionó Que Esos Son Los Más Allegados A O Que Esos Son Los Verdaderos Hebreos Israelitas Escucho Esto Yo Y Tengo Que Concluir Que Bueno Él Realmente Tiene Que Pensar Eso No Creo Que Esté Mintiendo Así Muy O Sea Bien Desper Como Se Bien Descuidado Y Sinvergüenza No Pienso Que El Tipo Sea De Ese No Pienso Que Él Sea De Ese Tipo Que Es Capaz De Nomás Mentir Así Sabiendo La Verdad Así Es Que Me Pongo A Pensar Es Obvio Que No Sabe Nada Quizás Ha Escuchado Oh En Etiopía Hay Unos Judíos Pero Estoy Casi Seguro Que El Tipo Jamás Tomó Un Minuto Para Examinar El Caso Con Más Profundidad Entonces ¿Por qué Escogió Nigeria Y por qué La tribu Que Mencionó Este Pasor Obviamente Él Tiene Que Tener Algún Interés En Exaltar Ese Pueblo Sin Antes Examinar Los Pueblos Que Están Pues En Lista Para Calificar Es Decir Calificar Para Ser Llamados Pues Hebreos Israelitas En Verdad Ahora Todo Esto Empezó Con Con El Hecho De Que Ahora Que Se Dicen Que Los Hebreos Israelitas Son Negros Entonces Abre Las Puertas Para Que Nosotros Elijamos Cualquier Gente Negra Y Pues Declararnos O Declararlos Ser Los Verdaderos Hebreos Israelitas Pero Así No Es La Cosa Pues O sea No Nomás Porque Hay Verdad En Eso Significa Que Toda Gente Negra Donde Quiera Que Se Encuentren Nomás Porque Son Negros Ya Son Hebreos Israelitas O sea Muy Lejos De La Verdad Es Eso O sea Yo 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 Me Me En En Debates Y Argumentos Con Mi Misma Familia Explicándoles Que No Nomás Porque No Nomás Porque La Tribu Se Lama Ivo O sea Eso Que Tiene Que Ver No Nomás Porque Son Negros Son Hebreos Israelitas O sea Si Los Hebreos Israelitas Son Negros Quizás O sea En el Sentido De Que Hay Muchos Diferentes Tonos De Color Pero No Significa Que Todos Lo Son Y Entonces Otra Cosa Que Tenemos Que Ponernos A Pensar Es De Que Si Tan Hebreos Israelitas Son Porque No Han Preservado Ninguna Práctica Bueno O sea Porque No Han Preservado Prácticas Que Claramente Se Distingan Y Se Puedan Identificar Como Hebreos Israelitas No Existe Eso En Ningún Otro Lugar En África Tan Fuerte La Presencia Esa De Las Prácticas Originales Como En Etiopia Ahora Que Los Hebreos Israelitas Originales Hayan Hullido A África Y Mezclados En Las Tribus Y Abandonado La Fe Este Proceso Llevándose A Cabo A Lo Largo De Dos Mil Años Pues Si Entiendo Como Dos Mil Años Después No Tienen Trazos Al Haber Alguna Vez Sido Hebreos Israelitas Pero El Castigo Que Han Sufrido Nos Indica O Nos Da La Clave Que Pertenecen A Ese Grupo Pero Hoy Perdidos Porque No Reflejan Ninguna Práctica Que Que Se Pueda A Las Escrituras Así Como Lo Vemos En Etiopia Y En Etiopia No Todos Etiopes No Malos Quienes Son Judeo Cristianos Y Pues Los Judíos Podemos Decir A Un Cierto Extento Aunque Se Quedaron Atrasados En El Judaísmo Sin Embargo Practican Un Judaísmo Más Más Concreto O Más Basado Las Escrituras Entonces Pues El Punto Es De No Brincar A Conclusiones Tenemos Que Examinar Con Un Corazón Pues Abierto A Las Posibilidades Pero Aceptando Solamente La Verdad Ahora Hay Otros Lugares En África Donde Existen Grupos Que Preservaron Más Que Preservaron Pues Más Que Otros Grupos Costumbres Hebreas Israelitas Como En Sur África Pero Sin embargo Aunque Es así Se Se ve Que Se ha Desvanecido La conexión Directa Con El Cerebre Israelita Pero Al menos Se ven Cosas Más Más Claras Más 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 Obvias Pero Por Lo Regular El Continente De África Pues No Refleja El Comportamiento El Cual Se Nos Enseña A Llevar A Cabo Dentro De Las Escrituras Así Es Que Bueno Después De Alargar Esa Plática Aunque Creo Que Es Muy Necesario Para Me Voy A Brincar A La Conclusión Y Luego Empecemos El Estudio Tenemos Que Esperar Para Que El Espíritu De La Persona Identifique Que Es Y Estamos En Un Tiempo En El Cual Todos Tienen La Oportunidad De Demostrarse Ser Todos Tienen La Oportunidad De Ser Un Verdadero Hebreo Y Realita Está En Aceptar La Verdad Al Menos Hacer El Intento De Examinar Todo Lo Que Podamos Y Pues Recibir Lo Que Lo Que Se Demuestra Ser Verdadero Pues Y Hacer Lo Máximo Para Continuar En En El Servicio A Quien A Quien Le Servimos Pues Pero Todos Podemos Ser Hebreos Israelitas La Mezcla Humana Ha Llegado Al Extento Que La Apariencia Bueno Desde el Principio La Apariencia Nunca Ha Sido Lo Que Hace Una Persona Un Hebreo Israelita O sea Es tan Sencillo Como Eso Yeshua Ha Meshiach Y Jesús Cristo Alegaba Con Gente Que Me Imagino Podríamos Nosotros Decir Que No Hay Hebreos Israelitas Más Originales Y Verdaderos Que Los Fariseos Y Los Escribas Y Los Sacerdotes O Rabinos Y Todos Aquellos Quienes Estaban En Esas Posiciones En Jerusalén Hace Dos mil Años Pero Yeshua Mashiach Y Jesús Cristo El Hijo Del Dios Viviente En Sus Caras Les Decía Que Ustedes Son Unos Hipócritas Parecen Serlo Pero No Lo Son Así Es Que Si Ellos Quienes Tenían El Vestuario Y Los Templos Y Las Sinagogas Y Las Escrituras Y Ellos No Lo Eran O Sea Y Parecen Serlo O Sea Como Podemos Como Podemos Pues Concluir En Verdad Quien Lo Es Pues A Través De Los Frutos Los Frutos Del Individuo Así Es Que Tengan Cuidado Con Aquí Vamos A 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 Pues Repasar Un Poco El Segundo Versículo Del Capítulo Dieciocho Del Libro Del Éxodo En El Amarico Y Nomás Vamos A Introducir Unas Palabras Y Su Significado Y Luego Vamos A Entrar A El Estudio En El Español Pero Bueno Creo Mejor Primero Leemos El Verso Número Dos Del Capítulo Dieciocho Libro Del Éxodo En Español Y Luego Entramos Al Amarico Dice Y tomó Yetro Suegro De Moisés A Sephora La Mujer De Moisés En Inglés Dice Wife Su Esposa Su Mujer Y Aquí Pues Su Mujer O sea No Dice Su Ex Mujer Dice Su Mujer Y No Dice El Ex Suegro De Moisés El Que Era Suegro De Moisés No Dice El Suegro De Moisés Tomó A Sephora La Mujer De Moisés Después Que Él La Envió Y Ahí Finaliza El Segundo Verso Ahora En el Amarico Dice Esto En el Amarico Dice Permítame Un Segundo Amarico Dice 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 Dice